A ver, ¿qué continuaría la esencia? La esencia que es que es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso no puede cambiar. No puede regresar la corrupción, no pueden regresar los privilegios, no puede regresar un gobierno para unos cuantos. Eso no puede regresar y eso es lo que quiere la mayoría del pueblo de México. Si no, el presidente no tendría el reconocimiento que tiene ahora porque finalmente ha luchado por ello. Hay que seguir profundizando la democracia, hay que seguir garantizando los grandes derechos, el bienestar. Lo que nosotros anhelamos es que el pueblo de México tenga bienestar, hombres y mujeres, desde los que viven en el campo hasta los que viven en las ciudades, desde los que viven en el norte hasta los que viven en el sur. Y al mismo tiempo, pues yo he tenido, primero soy mujer, segundo, pues yo tengo una historia científica y yo creo que hay que profundizar en el desarrollo científico y tecnológico de México. Creo que toda esta nueva oportunidad que tiene México en términos de lo que se ha llamado el new show, etcétera, tiene que traer bienestar, no solamente tiene que traer inversión y tiene que profundizar en el desarrollo educativo y el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Y al mismo tiempo pienso yo que hay que profundizar más en las fuentes renovables de energía. La garantía de esta base de soberanía energética que está dejando el presidente y hacia adelante profundizar en las fuentes renovables y la visión sustentable del desarrollo energético.